La convocatoria va a estar durante todo marzo hasta Semana Santa, inclusive, o sea, mediados de abril. Se va a tomar a cada una de las personas que venga, lunes, miércoles o viernes, acá al Centro Cultural Zona Sur, en Espora 2.45, y van a trabajar con nosotros durante el tiempo que estén, y después se les va a dar una oportunidad de saber si pueden continuar o no, ¿no? Bueno, es interesante esto, ¿no?, de poder mirar por lo menos el inicio de una clase y que la gente sienta que más allá de lo que pueda aportar, se va a llevar seguramente mucho material que lo va a enriquecer. Indudable, aparte, vos fijate, si viniera nada más que a una audición de un solo día, por ahí estás nervioso, te pasa lo que me está pasando ahora, que yo estoy un poco disfónico, perdés. No, es en el transcurso de un mes, vas viendo quiénes se adaptan al trabajo, quiénes pueden iniciarse en esto, y bueno, sí, da la coincidencia de ambos, adelante con la FARC. Y si no te llevas una experiencia más, que sea enriquecedora, obviamente, ¿no? Bueno, obviamente que tenemos que programar no solamente la actividad del año, sino lo que es la actividad del mes, del semestre, del año, del año siguiente. Tenemos que tener una línea de conducta y un auspicio de lo que vamos a hacer, sino es como que vas perdiendo el paso. Para no perder el paso, vamos incorporando cosas que nos van a seguir llevando hacia otras. Ya estamos charlando con el asesor de Cultura, en este caso con Alberto Smith, para ver cómo encaramos todo esto. Hay muchas ideas, hay muchas propuestas, y veremos cuál es la que nos conviene. Aquellos que quieran sumarse, participar de estas audiciones, ¿deben cumplir algún requisito previo? ¿Deben presentar alguna documentación? Entre 18 y 55 años, si ya tiene conocido lo que es el trabajo del coro, nos podemos extender en la edad, obviamente, pero para los que nunca intervinieron, tenemos que poner un tope, 55 años. Después, ningún otro requisito, participar, tener voluntad de participar y ver si podemos o no ponernos de acuerdo. Gracias.